Tascobino Tascobino con este... estas dos cositas Había una vez un señor juez Implacable aplicaba dura lexetlex A los que no conmovían sufría sangre de pez Duro ladrón de gallinas y alcafana un bidet Considerados adecuantes Cada este mes Se estafaba por millones y le daba de diez Cabeñaba el expediente con resuelta inmediatez Si caía alguno preso lo trataba como un rey Invertía la prueba, se cagaba en la ley O lo declaraba inimputable Por ser la primera vez Cabeñaba el expediente con resuelto Cabeñaba el expediente con resuelto Y el expediente con resuelto Cabeñaba el expediente con resuelto Música Había una vez un señor juez Solía emborracharse siempre con jerez Su mujer le hizo un buraco en la American Express Después se fue con otro desde entonces fue su ex Porque solo en el estrado lucía cierta rigidez Eran pocos los amigos del señor juez Todos por conveniencia troglotitas como él Por chanchullos de dinero los juntaba cada mes A jugar con el derecho y una vez salió al revés Terminó entre las fauces de un tiranosaurio Los reyes Lucía Lucía A todos nos llegará un señor juez Lucía Su melodio fue un fracaso Solo estuvo Lucía 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 Gracias por ver el video.